Vamos a hacer el ejercicio número 5 de la PAES Y ponle pausa para que puedas leerlo En este caso tenemos dos colores El color 1, que tiene tres coordenadas 160, 60 y 120 Y el color 2, que tiene tres coordenadas M, N y T ¿Qué es lo que dice? Para calcular cada coordenada Tenemos que sumar el primer color con el segundo Pero lo vamos a sumar coordenada con coordenada O sea, 160 más M Partido en 2 Y eso va a ser igual al color resultante, pero en la primera coordenada 170 Acá simplemente despejamos Y nos queda que M va a ser igual a 170 por 2 menos 160 Y eso va a ser igual a 340 menos 160 180 Y para la tercera coordenada 120 Más T partido en 2 Va a ser igual a 60 Despejamos y nos queda que T va a ser igual a 120 menos 120, que es igual a 0 Vendría a ser 180 Coma 100, 0 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!